Dale yo quiero cantar Y aquí pongo mi corazón Levántate y sigue caminando Sigue alcanzando tus sueños Y sigue soñando La vida no se hizo, pa' ponerte a llorar Tú tienes el poder, tienes que luchar Es hora de continuar Saltando uno a uno los obstáculos Que se te cruzarán Recuerda que el camino de la vida Tiene curva y recta Para llegar a la meta Dale yo quiero cantar Para alegrar mi corazón Y tener motivación Saltar barreras que la vida a mi me da No quiero más que orar Tú ya sabes bien cómo hacerlo, bro Veo mis sueños y los quiero alcanzar Y aquí pongo mi corazón No quiero verte llorar No, no, no No quiero verte sufrir No quiero verte llorar No quiero verte, no quiero verte, no quiero verte sufrir Y dale baila, y dale canta, no te dejes caer Y dale baila, y dale canta, no te dejes vencer Y dale baila, y dale canta, no te dejes caer Y dale baila, y dale canta, no te dejes vencer Ya lo yo quiero cantar Para llegar mi corazón y tener motivación Saltar barreras que la vida a mi me da No quiero más llorar Tú ya sabes bien cómo hacerlo, bro Veo mis sueños y los quiero alcanzar Y aquí pongo mi corazón Y dale baila, y dale canta No te dejes caer Y dale baila, y dale canta No te dejes vencer Y dale baila, y dale canta No te dejes caer Y dale baila, y dale canta No te dejes vencer DJ Freestyle Ay no más a Undercound No te dejes caer Y dale canta Y dale canta Gracias por ver el video